En 90 segundos queremos presentarles los hechos informativos del sector defensa que fueron noticia en la última semana. El ministro de Defensa, Holmes Trujillo, realizó consejos de seguridad en Arauca y Norte de Santander para adoptar medidas que fortalezcan la seguridad de estos departamentos tras hechos de violencia registrados en los últimos días. El jefe de sector defensa anunció entre las medidas la creación de la unidad especial de identificación, ubicación y judicialización de perpetradores de homicidios colectivos. Integrada por nuestros mejores hombres. En este marco, el ministro Trujillo también anunció la creación del Comando contra el Narcotráfico y las amenazas transnacionales del Ejército Nacional, que agrupará las capacidades militares para luchar contra este flagelo. Tras una investigación de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados dos presuntos responsables de la masacre de cinco jóvenes en el barrio Llano Verde, en Cali. El presidente Iván Duque y el fiscal Francisco Barbosa resaltaron el profesionalismo y celeridad de los investigadores en este caso. Esta semana la Armada Nacional de Colombia cambió de comandante. El presidente Iván Duque designó al vicealmirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés y agradeció al comandante saliente almirante Evelio Ramírez Gáfaro por su decidida e invaluable labor al frente de la institución naval. De otra parte, el Ejército Nacional llevó a cabo la evacuación humanitaria de un exintegrante del EPL y su familia, amenazados de muerte por el ELN en Acarí, norte de Santander. Este fue el informativo semanal del Ministerio de Defensa en 90 segundos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!